Comenzamos con este vídeo que nos ha enviado Agustín Sandoval... ...durante este pasado fin de semana y avena a más de 1.900 metros... ...vemos la nieve que ha caído durante este invierno en duelo de la sierra... ...una nieve que debido a las altas temperaturas comienza a derretirse. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya lo han visto. Seguimos con nieve en nuestras montañas, una nieve que en la jornada de hoy... ...podría caer especialmente en zonas del norte de la provincia de León. Allí se espera que a partir de los 1.500 metros puedan acumularse hasta 5 centímetros. En el resto podríamos tener algo de lluvia durante las próximas horas... ...pero poca cosa y especialmente en zonas del oeste con temperaturas... ...como veremos a continuación, van a ir subiendo durante prácticamente todas las semanas... ...hasta alcanzar por ejemplo el fin de semana los 20-25 grados... ...en algunas localidades de nuestra comunidad. Pero de momento tenemos que echar un vistazo a las imágenes de satélite en Metesat... ...que nos muestran cómo ayer por la tarde comenzaba a entrar este frente de aquí... ...un frente muy activo que dejaba precipitaciones... ...y que está dejando también lluvias especialmente en Galicia, Asturias... ...y a estas horas también están cayendo algunos chubascos en zonas de la provincia de León... ...y al oeste de la provincia de Zamora, especialmente en la comarca de Sanabria... ...allí también en esa comarca la nieve durante las próximas horas... ...también podría hacer acto de presencia... ...pero lo vemos de manera bastante bien en las imágenes del radar... ...fíjense en esas precipitaciones como ahora mismo están cayendo en la provincia de León... ...y también al oeste de la provincia de Zamora... ...a lo largo de la tarde esas lluvias progresivamente podrían ir perdiendo fuerza... ...pero de momento pasamos ahora a visualizar el tiempo que vamos a tener durante los próximos días... ...mediante las imágenes del isobárico... ...y fíjense cómo esa borrasca y ese frente se irán desplazando hacia el norte del continente europeo... ...y volverán otra vez esas altas presiones, un anticiclón que durante la próxima semana... ...durante, perdón, esta semana podría ser el gran protagonista dejando el cielo prácticamente despejado... ...pero de momento vamos a visualizar las precipitaciones que vamos a tener... ...fíjense hoy, precipitaciones que van a afectar especialmente a la mitad oeste y también al norte... ...en cambio en la jornada del martes y en la jornada del miércoles tendremos tiempo mucho más estable... ...eso en cuanto a las precipitaciones... ...pero fíjense cómo las temperaturas van a subir durante prácticamente toda la semana de manera bastante destacable... ...por ejemplo, hoy hemos querido elegir Valladolid y Burgos... ...y fíjense cómo durante la jornada del lunes y la jornada del miércoles esos valores diurnos rondarán los 16-17 grados... ...pero a partir del jueves esperamos una subida de manera bastante significativa... ...alcanzando en la jornada del domingo, por ejemplo, en Valladolid los 23 grados... ...temperaturas más típicas de primavera que de invierno. De momento echamos un vistazo al tiempo que vamos a tener durante las próximas horas... ...y seguiremos hablando de muchas nubes, nubes muy activas... ...que podrían dejar precipitaciones, como ya hemos dicho, en la mitad oeste. Importante esas nevadas que podrían seguir cayendo en zonas del norte de la provincia de León... ...y también en la comarca de Sanabria... ...con espesores que podrían rondar los 5 centímetros a partir de los 1.400 metros. En la mitad oeste tendremos sus cielos parcialmente cubiertos... ...y en esas zonas nos esperan precipitaciones con temperaturas que van a bajar hoy. Solamente hoy alcanzaremos aún así valores diurnos en torno a los 17 grados de media... ...en prácticamente todas las capitales de provincia de nuestra comunidad. Para la jornada de mañana parece que poco a poco ese anticiclón se va a ir imponiendo... ...aunque no descartamos durante esta próxima noche todavía algunas precipitaciones... ...en zonas del extremo norte, en la comarca de Sanabria... ...y a partir del mediodía podríamos ver crecer esas nubes de evolución... ...debido a las altas temperaturas que podrían dejar algunas precipitaciones... ...algunos chubascos en la provincia de Salamanca y también en la provincia de Ávila... ...pero conforme las olas vayan pasando esas lluvias especialmente al final del día irán a menos. Temperaturas en general sin grandes novedades seguirán siendo bastante suaves... ...en valores diurnos en torno a los 15-16 grados con algunas brumas matinales al oeste de la provincia de Soria. Como siempre pasamos ahora a destacar de manera bastante detallada el tiempo que vamos a tener en la provincia de León... ...con esas nubes durante la próxima madrugada que podrían dejar todavía algo de precipitación... ...en zonas próximas a Riaño, en el resto intervalos nubosos también con riesgo de precipitaciones a primeras horas del día... ...pero mucho más débiles e intermitentes. Mañana en esta provincia sí que esperamos que suban las temperaturas... ...aún así fíjense en León máximas en torno a los 12 grados. En Palencia cielos fracialmente cubiertos durante la primera mitad del día... ...todavía podríamos tener nubes retenidas en la cara norte de la montaña palentina... ...y que podrían dejar precipitaciones y alguna nevada... ...pero en general en cotas bastante altas en torno a los 1.500-2.000 metros... ...con temperaturas que también siguen siendo más altas de lo habitual para esta época del año. En Palencia, Carrión de los Condes, 15 grados en Dueñas, 16 grados. Nada que ver con las temperaturas mínimas que seguirán siendo muy frías. En Burgos cielos también parcialmente cubiertos durante prácticamente la mayor parte del día. Por la mañana todavía seguiremos hablando de muchas nubes en zonas de la comarca de las Merindades... ...con precipitaciones que podrían ser bastante débiles e intermitentes. Temperaturas sin grandes novedades, especialmente los valores diurnos. Podrían subir las temperaturas a primeras horas del día, pero aún así en zonas del centro y en el sur. De nuevo, esos valores nocturnos se aproximarán a los 0 grados, por lo tanto nos tocará abrigarnos. En Soria, brumas matinales, mañana a primeras horas del día, especialmente en zonas del Valle del Duero, en zonas del centro. Unas nieblas que podrían ser ligeramente persistentes, aunque por la tarde esas nubes bajan e irán progresivamente a menos. De nuevo, temperaturas sin grandes novedades en esta provincia máximas, bastante más altas de lo habitual para esta época del año. 15 grados, por ejemplo, en Soria capital. En Segovia, cielos también algo cubiertos durante la primera mitad del día. No descartamos algunas precipitaciones, especialmente en zonas del sistema central. Precipitaciones que podrían dejar acumulados por debajo de los 2 litros por metro cuadrado, por lo tanto serán poco importantes. Más sol en zonas del interior, con temperaturas también en esta provincia sin grandes novedades. En Ávila, cielos parcialmente cubiertos durante prácticamente toda la mañana. Nubes que podrían dejar precipitaciones en zonas de sierra. Menos probabilidad de lluvia en zonas del norte, en la comarca de La Moraña y en prácticamente todos los valles del sur. Con temperaturas que seguirán siendo bastante elevadas. Pasaremos, entre comillas, calor. Por ejemplo, en Sotillo de Ladrada casi rozaremos esos 17 grados e incluso podríamos superar los 20 grados. Las mínimas bajan, eso sí, ligeramente. Seguiremos pasando también frío como en el resto de provincias. En Salamanca, cielos también algo más cubiertos durante la primera mitad del día. La segunda mitad del día, progresivamente, se irán abriendo grandes claros y las lluvias irán a menos. Lluvias que podrían afectar de forma más evidente a zonas del oeste de esta provincia. Con temperaturas también bastante cálidas. Mañana, a partir del mediodía, Salamanca 16 grados e incluso en zonas de montaña, como por ejemplo la localidad de Béjar, los termómetros podrían alcanzar los 14 grados. Nos desplazamos ahora hacia el norte, en Zamora. Cielos prácticamente cubiertos en zonas de la comarca de Sanabria. Durante esta próxima madrugada no descartamos algunas precipitaciones, pero conforme el día vaya transcurriendo, irán a menos. Algunas brumas matinales podrían aparecer en zonas del sur de esta provincia, pero poco importantes. Con temperaturas también que van a subir. Zamora, 14 grados de máxima. Incluso en Toro, 2 grados más. Con 16 se quedarán los termómetros en esta localidad. Y por último, nos vamos al centro de Castilla y León, con cielos algo más cubiertos, especialmente en zonas del norte, en tierra de campos. Allí durante esta próxima madrugada hay riesgo de precipitación, pero no quiere decir que llueva. Podría llover a lo largo de la noche, pero en general será poco importante esa lluvia si cae. Temperaturas en general sin grandes novedades máximas que de nuevo podrían volver a alcanzar en zonas del centro y del sur los 16-17 grados. Seguimos con temperaturas bastante suaves para esta época del año. Nos vamos ahora a ver el tiempo para la península ibérica, para la jornada de mañana. Y de nuevo, mucha precaución a esas brumas matinales que podrían ser más espesas en zonas de la provincia de Soria, en prácticamente todo el Mediterráneo. Por la tarde se abrirán grandes claros, pero por la mañana no descartamos todavía algunas precipitaciones en zonas del Cantábrico más oriental. Incluso en prácticamente toda la mitad oeste de la península con temperaturas que podrían subir, eso sí, ligeramente en zonas del noroeste. 14 grados, por ejemplo, en Asturias seguirán siendo más suaves de lo habitual en zonas del Mediterráneo y en el sur, alcanzando valores diurnos en torno a los 20 grados. El viento podría seguir soplando con algo más de intensidad en zonas del Estrecho. Y por último, nos vamos a despedir con estas bonitas imágenes que hemos recibido durante prácticamente todo este fin de semana a nuestra cuenta de Twitter y también a nuestro correo electrónico. Se las mostramos a continuación. Comenzamos con la imagen de Yolanda Barbero, desde Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Una imagen que nos han enviado a Twitter. Fíjense en esas nubes altas, cómo decoraban ligeramente el cielo de esta localidad. Continuamos con la imagen que nos ha enviado José Antonio Posado, desde Quiruelas de Vidriales, en Zamora. Fíjense en estas cigüeñas que aprovechaban con este buen tiempo que estamos teniendo a pasear sobre los cielos. Nos vamos ahora a destacar esta otra imagen de Jesús Crespo, que con esa primavera anticipada está haciendo que comiencen a brotar ya las primeras flores. Y nos despedimos con este bonito atardecer que nos ha enviado Luis Miguel Conde. Fíjense desde Cabeza del Caballo, en la provincia de Salamanca. En ella podemos ver este bonito candilazo que dibuja en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Por lo tanto, ya lo saben, hoy único día de inestabilidad. Durante la jornada de mañana ya comenzaremos a tener mucho más estabilidad, con el cielo mucho más en calma. Y temperaturas que van a ir subiendo de manera bastante importante. Nosotros lo dejamos aquí, pasen una feliz tarde. Nos vemos luego.